Hola, muy buenas mis queridas aves. La séptima edición de Masterchef Celebrity, el programa de cocina por excelencia, ya nos presenta el casting. Y menudo casting. 15 cocineros de excepción que hará las delicias de esta nueva temporada ante los fogones al tiempo que nos muestran diferentes rincones de España. Era hace tan solo unas horas cuando en la cuenta de Instagram del programa se presentaba a los concursantes que no son otros que Manu Vaqueiro, actor conocido por su papel de Marcelino en Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre. María Escote, diseñadora de ropa y modista que en 2006 presentó su primera colección en Barcelona. Fernando Andina, actor con papeles en series tan conocidas como física o química o Amar es para siempre. Por no mencionar también Sin tetas no hay paraíso o Gran Reserva. Norma Duval, la conocidísima vedette y actriz con un gran currículum en su haber y con apariciones televisivas en los últimos tiempos en programas como Mad Singer o El Desafío. Lorena Castell, presentadora y colaboradora de radio y televisión que también se ha atrevido con alguna que otra aparición en películas o series. María Zurita, es la segunda hija de la infanta Margarita y por tanto Prima del Rey, que tiene una prestigiosa empresa de traducción. Daniela Santiago, modelo y actriz conocida por interpretar a Cristina, La Veneno, por la cual fue premiada con un premio Ondas. Eduardo Rosa, actor conocido por su participación en Ofrenda a la Tormenta o Legado en los Huesos. Isabel Junot, hija de Filipe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco y marquesa de Cubas junto a su marido con el que contrajo nupcias este mismo año. Es nutricionista aunque estudió arte dramático. En Manuel Esparza, actor de cine y televisión español, afincado en Colombia con títulos en su película como Águila Roja y ya participante de la versión colombiana que ahora protagonizará en España. Nico Abad, presentador de televisión en Tele 5 y 4, grupo del que fue despedido motivo por el cual luchó en los tribunales. Patricia Conde, presentadora de televisión, actriz y humorista, conocida entre otros muchos trabajos por conducir, sé lo que hicisteis de la sexta. Pepe Barroso, el hijo del empresario y fundador de Don Algodón, es también actor y modelo. Ruth Lorenzo, cantante, compositora y presentadora, representó a España en Eurovisión 2014 donde consiguió la novena posición. Y por último, Xavier del Tell, actor, presentador y humorista con un gran currículum en el que no faltan la radio, la televisión, el teatro o el cine. Sin duda, como veréis, mis queridas aves, un gran elenco repleto de actores y presentadores, entre otros. Un casting que, como dije al principio, hará las delicias de un público que aguarda impaciente su estreno. Así que hasta aquí la presentación del próximo Masterchef. Decidme, ¿formaréis vosotros parte de la audiencia del programa? Os leo en caja de comentarios. Y ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridas aves.